gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo como andan mi gente miren hoy nos venimos para un parquecito qué tal les parece el lugar vamos a hacer un videito de unos par de minutos ahí porque tengo que ir a divertirme y ya que se diviertan mis niños pero miren qué bonito aquí por allá está una cancha de tenis por si logran ver ahí es bastante completo este parque miren tiene cancha de fútbol de baloncesto de fútbol americano y tiene un área de picnic por allá donde puedes traer tu parrilla creo que por allá se miran las mesas puedes traer tu parrilla y allí hay parrillas también para que puedan hacer asados ardillita me gustan las ardillitas siempre tengo la suerte de que me encuentro con una o con un par miren 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 pero las ardillitas estas son urañas como yo ardillita para dónde vas y los pajaritos por ahí también hay qué bonito miren bichos la naturaleza bueno las creaciones de dios porque todo eso creación de dios miren qué bonito este lugarcito está bonito me gusta me encanta fíjate que tenía tiempo de no venir por aquí antes había como habían como ahí donde está esa mesa esa había unas unas cómo se llama unas cocinas como para hacer carne y miren aquí aquí está esta mesa hay disculpen si se mueve están esas mesitas con esas banquitas o sillas o como quieran llamarles para descansar y allá al fondo la cancha de tenis que les enseñaba antes allá hay más cancha de tenis y por allá para el verano activan como unos chorritos para que se bañen los niños está un espacio también hay al fondo como para jugar badminton un parque sencillo común y corriente pero que a los niños les gusta y ya también a las niñas como a mí verdad niñeño así de que dije yo les voy a grabar un ratito aquí a los bichos como de canapos cuando recién vine yo a este país bicho este fue el segundo parque que yo visité fíjense porque en este pueblo vivía yo antes aquí es plainfield plainfield new jersey este fue uno de los el segundo parquecito que yo visité cuando vine aquí miren para allá bien me acuerdo cuando vine allá estuve estuve sentada y permítanme vean como permítanme por estas cosas que suceden en vivo me llaman por teléfono permítanme así es gente así es de que miren esas tomas tan bonitas ahí está una mesita donde fácilmente uno puede hacer picnic o nada más sentarse ahí a comer algo a tomar algo platicar con sus amigos así es de que muy contenta yo bichos tuerto del apoyo que me dan por todo el cariño así de que muy amables que dios me lo bendiga por eso oigan bendiciones desde lo alto para cada uno de ustedes miren vamos a caminar un poquitito para mientras charlamos fíjense que venir a este país antes no es tan fácil uno se encuentra con muchas cosas ay no en este parque yo lloraba de tristeza porque extrañaba a mi familia lloraba de soledad porque aquí tengo a mi hermana gracias a dios pero este yo extrañaba mi país más que todo y no es fácil pero aquí estamos gente en la lucha de todos los días y la verdad muy agradecida con dios por la oportunidad que me dio de estar aquí así es de que échenle para adelante los que aquí están igual los que están en nuestros países allá en centroamérica en cualquier país de los que me vean de los que me siguen porque gracias a dios me siguen de muchos lados de verdad yo les digo de que hay que echarle para adelante mayemos mi gente linda no desmayemos porque de verdad que si desmayamos no vamos a lograr nuestros objetivos y la idea es conseguir todo lo que uno se propone así de que echémosle para adelante mi gente yo siempre les digo que sonrían que sean felices no se distraigan en cosas que no les van a dejar ningún beneficio agradezcan a dios todos los días por la oportunidad que les da de vivir por la oportunidad que les da de abrazar a sus familias de estar con sus hijos de estar sanos de respirar gente porque eso es lo que más agradece uno porque si hay salud lo demás viene por añadidura así de que les quiero agradecer en repetidas ocasiones tanto apoyo gente de verdad muchísimas gracias a todos los que llegan a mis en vivo que miran mis videitos le dan like comentan hemos creado gracias a dios una comunidad bien bonita en donde me siento a gusto y todos los días me tomo el tiempo para estar con ustedes para grabarles para platicar un ratito para compartir y para pasarla bien porque de eso se trata mi canal de que nos divirtamos de que la pasemos bien y que siempre estemos felices porque esa es una de las cosas primordiales aquí estar felices con una sonrisota a la vida sonríanle a la vida y sonríanle ustedes también a todo lo bueno que les rodea, a todo lo bueno que llega a su vida abracen a su familia, quiéranla, valórenla, intensifiquen ese amor fructifiquen ese amor familiar para que siempre encuentren pues cosas buenas porque el que ama a su familia también puede decir este amo a dios pero el que no ama a dios dicen miren yo no soy cristiana porque ustedes saben pero dicen la palabra de dios que el que no ama al prójimo que lo ve mucho menos puede amar a dios que no lo ve así es de que no seamos de eso verdad amémonos unos con otros bendigamos la vida de todos deseamos de lo mejor siempre a la gente para que todo nos salga bien que dios les bendiga gente gracias Graciela por el apoyo miren yo pura salvadoreña el salvador camisa de arte camisa hecha en mi país así gente de que aquí los voy dejando una vez más muy agradecida con ustedes bendito sea dios que hemos creado esa amistad bonita y pues que estamos aquí para para apoyarnos y para divertirnos todos lo voy a dejar miren con esta de este parquecito una canchita de tenis justo en ese lugar que ven ahí miren gente en ese arbolito aquí fue donde yo me llegué por llegué aquí pero como no estás acostumbrada entonces en este lugar que acordás Sonia este lugar este lugar aquí gente no le puedes señalar porque ahí está mi hermana y ella no sale en los videos pero fíjense que este parquecito es donde trae muchos recuerdos porque aquí vine a llorar a sentirme triste y todo por la tristeza de estar lejos de mi gente de mi país pero gracias mi gente bella muchísimas gracias nos estamos viendo en un próximo en vivo o en un próximo video cuídenseme mucho chao 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 Gracias.